Siete horas Mi primera parada es Cabeza del Buey, en la comarca de La Serena, en Badajoz. Voy hacia allí porque quiero conocer a Ernesto, un ganadero de ovejas. Y es que este animal fue de los primeros en llegar a la recién descubierta América en el siglo XVI. Pero ojo, las de aquí, las ovejas merinas, que son las autóctonas, tardaron bastante más en poder pisar suelo americano. Y es que su valor era tal que los reyes en la Edad Media impusieron la pena de muerte para todo aquel que la sacara de España. Mi pierna no da nada más, siete horas empiezas hasta del revés, siete horas te voy a volver a ver. Y miro quince veces... Ernesto, te pillo muy bien. ¿Rodeado? Ambrosio, ¿qué pasa aquí? Si me echas una mano, podemos contar las ovejas y saber si están en buen estado y luego sacarlas a pastorear un poco. ¿Dónde estamos? Porque este lugar es impresionante. Un mar de tierra en verano y un vergel en primavera y en invierno. Estás en la comarca de La Serena, que está en el este de la provincia de Badajoz. El término municipal donde estamos es el de Cabeza del Buey, que es un pueblo lleno de tradiciones y de usos y costumbres basadas todo en la oveja merina, raza autóctona. Tienes unas ovejas preciosas, ¿eh? Los merinistas no decimos que tenemos, porque la oveja merina viene el año quinto antes de Cristo y es la que más ha contribuido a la civilización y ya se ha ganado la libertad. Nosotros somos administradores, le pedimos que nos alimenten y nosotros las cuidamos bien. Debido a tanta historia que han hecho y tanto han hecho por España y por el resto de la civilización, porque están en los cinco continentes. Cógete la gorra campera, el bastón y vamos a sacarlas a la cañía real de Extremadura. Que no se queden atrás, que no se queden atrás, vamos, vamos. Bueno, vamos a través de la cañía real a coger pastos que estén menos agotados. A través de una cañía real que forma parte de las vías pecuarias de España, junto con los cordeles y las veredas. 125.000 kilómetros que van del norte al sur y del sur al norte. Esta es la cañía real de Extremadura y aquí es donde pastan las ovejas de Campo Serena, que son merinas 100% raza autóctona. Son verdaderos corredores biológicos para el intercambio de fauna y el intercambio de flora. ¿Cómo las llamas, Ernesto? Con la R. Exactamente. Así vuelven entonces a la cañía real. La cañía real forma parte del entramado de vías pecuarias que tiene España como patrimonio único mundial. Es decir, que se protegieron en el año 1278 por Alfonso X el Sabio. Y la merina también empezó a protegerse, hasta el punto que nadie podía exportar ningún animal, salvo con pena capital. Con pena de muerte, ya ves, dice la edad media. Hasta que llegó Napoleón. Vamos a ganar a tus ovejas que se nos están yendo, ¿te parece? Se están yendo porque la oveja merina es un atleta. I pick up mummies at the playground, how I spend my day time, loosen up the frown, make them feel alive. Ernesto, yo vengo precisamente con la ruta de los descubridores extremeños que llevaron cosas a América. ¿Cómo llegaron las ovejas? Las primeras ovejas que llegaron a América no fueron las merinas. Porque el puerto principal de España era Sevilla y ahí estaban las churras lebricanas. Y fueron las primeras que llegaron a México. Las merinas fueron posteriormente en distintas expediciones. Y actualmente, pues las poblaciones locales de América no ya tejen el algodón, sino que tejen la lana. Tanto en Argentina, Uruguay, Brasil, la oveja merina, que es raza autóctona nuestra española, se ha cruzado y ha hecho una raza que es la que actualmente hay en América, dominante en materia de lana, que es la merina australiana. ¿Por qué los reyes en la Edad Media pusieron la pena de muerte a todos los que la sacaron de España, estas merinas? Este es el vellón de oro español. Este era el oro blanco de España, el que financió el imperio de Felipe II. Y era la moneda de curso legal. Concretamente con los reyes católicos, que vienen de Alfonso X en 1278, protegieron la merina dándole jurisdicción, de tal manera que se juzgaba por invadir cañadas, o por enviar hitos, o por el robo de ganado. Hasta que ya Napoleón llegó y sacó las ovejas cuando ganó las guerras napoleónicas y las exportó. Y fue cuando la oveja merina ganó la universalidad. Siendo que eran tan preciadas, pero es rico, ¿no? Los ganaderos nunca han sido ricos, han tenido la riqueza de la naturaleza. En este paraje, en la Serena, pues ellas pastan en absoluta libertad. Son animales que son felices. Por tanto, su producción, tanto de carne, como de leche, como de lana, es una producción ética. Para carne, para lana y también para leche, me imagino. Para leche, es una oveja polivalente. ¿Algunas de esas cosas podemos ver más de cerca? Vamos a examinar un vellón. Venga, entonces, porque a mí lo que me gusta es ahí meter manos y no... Ernesto, ¿qué me tienes aquí? ¿Una sorpresa? Una sorpresa. Esta es la lana que hemos visto galopando el vellón de oro español. Una de las fibras naturales más cálidas que hay. Tiene una serie de características y propiedades que son renovables, inífugos, antibacterianos, transpirables y, sobre todo, aislantes. Y la ventaja que tiene la lana es que no solamente es renovable, sino sustentable. La lana la dejas en el suelo y con el paso del tiempo, en un breve espacio de tiempo, se convierte en abono. La planta lo absorbe y la oveja vuelve a comer la planta. Y la oveja vuelve a producir lana. Por tanto, es la materia prima más noble de las que hay. Por algo será que se viene usando desde hace tanto, tanto tiempo, ¿no? Abrigó a los tartesos, a los romanos, a los visigodos, a los árabes, a los cristianos. ¡Qué exigencia, eh! Claro, pero es que solamente en la exigencia está la eficiencia. Y ahora mismo se vuelve a recuperar. La lana está cogiendo precio porque la gente está entendiendo que hay que volver a aquello que es sostenible en el tiempo. La lana es muy preciada y me imagino que en la época aquella en la que se descubrió América, también lo sería, ¿no? Bueno, la lana se ha usado siempre para vestir a las personas, para abrigarla. Tienes aquí unos encerros muy bonitos. Son el son del campo. Es la melodía del campo. ¿Y tú qué tienes ahí, Ernesto? Uno de los piquetes más grandes que se le ponen. A los mansos que dirigían y abrían las veredas. Y se sabía qué cabaña entraba en función del son que tenía. Y cuando todos se juntaban los piquetes, como las cencerras, como los campanillos, como los cascabeles, y el ganadero oía un gran estruendo, pues es posible que tuviera una lobada. Y era el nerviosismo del ganado que llamaba al ganadero en su auxilio. Después de esta clase magistral acerca de la oveja mirina, a mí ya me entró hambre. Así que voy a ver a tu hermano Antonio para seguir investigando en el tema. Pues que aproveche, Ambrosio. Ánimo. Antonio, te piso con las manos en la masa y yo también quiero. Pues mira, estamos tomando unas chuletas de un ovino mayor que está exquisito, con su grasa entreverada, que tiene unos cuatro años de edad. Fíjate qué textura, fíjate qué grasa blanca, qué síntoma de infiltración, uniforme. Y este otro es un recental de un cordero que pesa 13, 14 kilos y tiene una edad aproximada de menos de cuatro meses. O sea que esta es la carne de una oveja mirina de cuatro meses y esta es la de una de cuatro años. Es lo que llamamos ovino oro. Esta es la carne que los antiguos mayorales reservaban para las bodas de sus hijos y sus fiestas personales. La diferencia es brutal. Fíjate un color rosado, el del recental, frente a un vermellón oscuro del ovino mayor, de la machorra. Para que cojan este color y para que cojan esta textura y esta grasita que comen. Fereales y pastos naturales, porque es un ovino que se cría en extensivo, el merino se crea en extensivo. Tantos kilómetros andando al día pastando, hace que la grasa se vaya infiltrando. Buah, se corta, que es una mantequilla esto, ¿eh? Una textura, una terneza se llama, ideal. Y en la boca... Es una pasada. ¿No parece carne de oveja? O sea, parece un chuletón. Vale, hay una máxima en todo esto. Carne sin grasa, carne sin gracia. Y estos locos que son Libres como ratones Bueno, ¿qué pasa? Que empecéis sin mí, ¿qué ocurre? Hombre, yo ya decía que nos estaba faltando el vino para terminar esto completo. Pues vamos a tomarnos unos tragos de vino de la tierra. Está buenísima esta carne, ¿eh? Claro, pero es que ese es merino oro. Tengo una duda. ¿Es lo mismo churras que merinas? No es lo mismo churras que merinas. O sea, la churra era un animal que en Castilla se consideraba que era uno de los animales más privilegiados en producir carne. Y la o merina es lana. Y por eso decía, no mezcles carne con lana. Es decir, no mezcles churras con merina. Ernesto, ¿qué relación tiene esta familia con los descubridores extremeños? Esta familia, precisamente, Ambrosio, está enraizada con Pedro de Valdivia, o el conquistador de Chile, casada con Inés. Y este chuletón de merino oro es el que deriva de aquellos años. Un brindis por los descubridores extremeños y por este tesoro que nos llevaron a América. Pues exacto. Por los descubridores y por Extremadura. ¡Ole! I'm not your regular woman You kick me to do your day work I'm just a little girl that loves you Explore to do your day work Antonio, cocinero, cocinillas, paciense. ¿Qué me vas a cocinar hoy? Pues vamos a hacer una caldereta de cordero, típica de la comarca La Serena, de Badajoz. ¿Cómo te ayudo? Me pones sal en el cordero mientras que yo pico toda la verdura, ¿de acuerdo? No estás solo, hay que decirlo. A los fuegos tienes a Miguel. Tengo aquí un pinche a Miguel, el encargado del fuego. ¿Ideal para comer una caldereta, no es cierto? Exactamente. Esto se hace antiguamente en las casas, sobre todo en los pastores. Una receta de hace muchísimos años. Se hacía con la oveja, porque en las casas el cordero se utilizaba para criarlo y para vender. Y las ovejas que se iban quedando más viejas, por eso es lo que más se usaba. De hecho, la caldereta auténtica de Cordero de la Serena es de oveja vieja. Mira, esta carne tiene pintada oveja, ¿no? Yo he querido hacerla como la receta tradicional. Antiguamente se usaban las partes menos nobles del cordero, de la oveja, en este caso. Que era el pecho, la espalda y el cuello. Claro, son todos cortes que tienen muchísimo colágeno. Se transforma en gelatina y eso hace que sea... Potencia el sabor de la caldereta y nos la deja más jugosa. En la caldereta siempre tiene que estar, pero el protagonista tiene que ser la carne. Y de hecho, la oveja da mucho mejor sabor a lo que es a la caldereta que el cordero. Porque es un animal más viejo, necesita mucho más tiempo de cocción. La protagonista es la carne, pero ¿qué más le echas? Sencillamente, vamos a utilizar cebolla, tomate, pimiento verde, guinda de cuelga. Es un pimiento ya muy seco, muy seco, que se usaba en las matanzas para hacer migas. Le da mucho más sabor a la caldereta, al caldo. ¿Este vino qué? ¿Lo tienes preparado para mí? Le vamos a echar un poco para que tenga el cordero un toque de vino de pitarra. Y es un vino que es muy suave, pero luego al final deja huella. ¿Y yo no lo puedo probar? Sí. Sí, que aquí hay una bota, me imagino que aquí tienes vino de pitarra. Vamos a usar eso. ¿Qué es donde se ve el vino de pitarra? Hola, ahí, ¿eh? Mira que no suele salirme muy bien lo de la bota. ¿Está bueno? ¿Cómo seguimos con la receta? Vamos al fuego, ¿no? Miguel, ¿qué tal está el fuego ahí? Uy, esto está estupendo. Esto es de maravilla. Ahora que ya está todo marchando, vuelvo a esta bonita bota de vino. ¿Tendrían ya botas los descubridores extremeños? Sí, se llevaron en odres y se llevaron en pellejos en grandes cantidades para aprovecharlo allí también y para usarlo allí. Ellos siempre quisieron llevarse de aquí lo que más les gustaba y el vino era una de las cosas esas. Y se llevaron pues el cordero, se llevaron el cerdo y se llevaron pues la vaca, la ternera. Ellos querían seguir comiendo en el otro continente igual que comían aquí. Y la lana, que era muy importante, me imagino que la lana aprovecharían también de la oveja para abrigarse allí. ¿Es momento ya para echar la carne? Tenemos sofrito ya toda la verdura, vamos a añadir la carne. Miguel, ¿qué madera estás usando para el fuego? Pues estamos usando madera de olivo, que es lo que se da en la zona. Prende bien. Prende fenomenal. Y mucho poder calorífico tiene, mucho. Eso es lo que necesitamos al final para poder hacer la caldereta rapidito. Exactamente. ¿Qué tipo de queso es este? Queso de oveja merina. Vamos con cachito, ¿no? Miguel, cachito de queso. Hombre, claro. Si lo probamos, lo probamos todos. Me gusta porque al final la oveja nos da la leche, nos da la carne, el pelo, completita. Es como el cedro, se aprovecha todo de la oveja. Ahora hay que bajarlo con un poco de vino, ¿eh? Bebemos nosotros y beber cordero también. Le vamos a echar un poquito al cordero. En el caldero bien caliente ya tenemos las verduras, que eran tomate, cebolla, pimientos, ajo. Tenemos también la carne de oveja merina, obviamente. Y echamos un poquito de agua, ¿no? Un poquito de agua. Y veo ahí un ramillete de hierbas que me imagino que le vas a echar también, ¿no? ¿Qué es esto? El cordero tiene que saber a campo. Lleva laurel, tomillo y romero. Echamos dentro del caldero nuestro ramillete de hierbas. ¿Cuánto tiempo tiene que cocinar el cordero? Estos corderos sobre una hora y media, como muchos, yo creo que estarán hechos. Vamos a cocinar durante una hora y media, más o menos, tranquilitos y a comer. Está buenísimo, pero muy, muy bueno. La carne está melosa, se desarma en la boca. Realmente no es que sepa demasiado, demasiado cordero. Para los que no les gusta mucho el cordero, este es el plato ideal, porque todas las verduritas acompañan muy bien. Y me parece que es un justo intercambio entre lo que nos llevamos y lo que nos trajimos, porque el tomate aporta, aporta su buenísimo, para ganar premios. Como premio aquí tenemos, el nuestro. Primer premio de caldereta de Salón Ovino de Castuera, este año. Me uno entonces a esta celebración y brindo por el cordero, la caldereta, por el intercambio que hubo con los descubridores extremeños, y por la oveja melina, y por Badajoz. Y por muchos años más. ¡Venga!